¡Suscríbete al canal! 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 y otra cosa si ellos ponen a Palermo en el banco yo lo pongo a enzo así que no hay problema Riquilme, batalla Llega Palermo, llega Palermo Va para el loco, está de Palermo Y da para Palermo, que suelta marcha Palermo ¡Gol! 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 ¡En torno, en torno! ¡En torno, en torno! A los 49.2, Martínez Loco Palermo en su vuelta Con el tercero para Boca Tres para Boca, cero para River En la vuelta del delantero del goleador Se abrazó con Batista, con el Quilesiolo Garaguas Si existía algún director de Hollywood Que pensaba en el final de esta historia Parece cine, parece un cuento de hadas Es un partido de fútbol Que Boca acaba de ganar 3 a 0 Con un golazo de Palermo Que si bien está falto de fútbol Tiene esa calidad, ese instinto de goleador Que le permitió tomarse un segundito más en el área Esperar la reacción de los defensores de River Y ubicar la pelota suavecita con el borde El gol más rápido de la historia De esas finales Se equivocó la defensa del Madrid Aquí, se equivoca Hierro Lento, en el antique Delgado pica rapidísimo y muy viola Primero para ver la posición de Hierro y después para tirar un centro milimétrico Para Palermo La jugada empieza en Matellán El pase en la espalda de Jeremy Hierro Que explica mal Delgado mira un par de veces Le pone la pelota justa a Palermo Palermo toca de primera Y una vez que le gana la espalda Ayer es de Hierro no tiene recuperación Por eso pico ahí, buscó el negocio Y después fue muy listo para levantar la cabeza Verlo a Palermo Otra vez a la espalda de Jeremy Hierro No es un sueño Crencia de Boca que se despertó temprano No nos lo está soñando Boca está ganando 2 a 0 Con una puntualísima aparición de Palermo Otra vez de primera Tomando caminando el arquero Casillas Que empezaba a chicar Jeremy desesperado Palermo lo saca con el brazo Y espera de primera Una decisión notable Un pase otra vez A la espalda del servicio Marino Jerry Cardoso Vandaglia Palermo Cantaro 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 Gol de Boca Gol de Boca Gol de Boca Gol 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 de Boca Gol 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 El Pelé tiene tantas ganas a Carrizo, lo sabe adelantado, la tira, Carrizo la manda arriba, cuando la pelota está cayendo, Palermo la mete de cabeza, gol, sin ningún tipo de discusión, Clarito, Palermo de cabeza, Carrizo se ve sorprendido, cae, Palermo la mete, entra medio metro la pelota dentro del arco, después la sacan, es gol, claro, lícito de boca, otra maniobra, aquí la vamos a ver mucha más clarita, salta Cabral y la pelota ya entró, cuando Carrizo la quiere llevar para adelante, entró medio metro. Y gol, y gol de cabeza, la sacó Montosa, Palermo puso su travesa, la mandó derecho al arco de Carambola, era lo único que te faltaba Martín, y casi a la salida del círculo central, y el rechazo de Montosa con la derecha saliendo a buscar una pelota por la que no debía ir el arjero, le pega a Violente y Palermo que venía corriendo, se al arco pone la cabeza, y la pelota que sale derechita, un milagro. Se viene un cambio en Perú, hay córner para la Argentina y es la última, igual a la Argentina, sin palabras, realmente sin palabras. Igual a la Argentina frente a Perú 1-1, le va a pegar el Pocho Insúa, es la última pelota del partido, viene el centro, quedó bollando, ¿para quién? Para Di María, ahí está Di María, otro centro, la pelota le quedó para el Pocho, pegane, ahí va el Pocho. ¡Gol! 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 Martín Fuite vos, Martín Fuite vos, Gol argentino, gol argentino, gol argentino, gol argentino, gol argentino, gol argentino, gol argentino. A los 47 minutos 30, Martín, sí, fuiste vos Martín, fuiste vos Palermo, 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 el hombre de la película, el hombre de todos los libros, Martín Palermo Palermo le da otra vez el exigero a la Argentina Martín Palermo señores Palermo en otra película de Martín en otro capítulo del ídolo Palermo señores Palermo le da la victoria a la Argentina aquí está Martín Palermo la Argentina sobre la hora le gana 2 a 1 a Perú Martín Palermo y ahí tiene usted la explicación acá está Martín Palermo momento histórico el hermano de Palermo llorando emocionado por supuesto es la historia se va Milito con el 19 entra con el 18 Martín Palermo solo Garcés de los jugadores de campo hasta ahora no tienen minutos bueno Diego escuchó a gran parte de la Argentina que nos pedía que entrara Palermo ahí está Palermo en la cancha ya creo que con el partido definido hay desesperación en el banco griego están pidiendo a los centrales que vayan al ataque se están quedando fuera del Mundial La pulga, Clemente Libre La pulga, la pulga, Clemente Libre La pulga, la pulga, la pulga A ver, a ver, a ver, a ver El Arquero Palermo, Palermo, Palermo P Oromo, P Oromo Kentaro, Kentaro, Kentaro Kentaro, Kentaro, Kentaro Kentaro, Kentaro, Kentaro Goal 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 ¡Gol! ¡Argentino, Palermo, Palermo, Palermo! Mientras se preguntaba, durante el primer tiempo, ¿habrá lugar para un capítulo más, señora, de su hijo de Palermo? Sí, señor, se escribe esta noche. Palermo y de derecha en la Copa del Mundo. Argentina 2 se va a abrazar con Paradona. Sí, Palermo se abraza con Diego. Usted lo grita a la República Argentina, así lo marcó Palermo. Argentina 2, Grecia 0. El gol lo hizo Martín Palermo. Denis y Montenegro. Y acá se vino Boca con Palermo desde aquí. ¡Gol! 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 De Boca, en otro final de película. El loco él, el loco Palermo. Dice que así se termina el clásico. Dice que así se termina el partido. Martín Palermo, casi desde la mitad de la cancha, para el gol de Boca. Así se termina el clásico. Final de película. Loco final para Boca. Boca 3, Independiente 1. Bueno, en el fin de semana de los Oscars, aquí tenemos el mejor guión. Un capítulo más de una vida de Hollywood. Él presiona el pelotazo que quiere tirar Rodillo Díaz para buscar a Giorda. Él se fabrica la posibilidad. El balón le rebota al propio Palermo, que no duda. Ve a estar y adelantaron. Y mete un remate clínico. Un gol para terminar un partido. Para cerrar un estadio. Primero, un capítulo más de su vida de película. En el fin de semana de los Oscars, aquí tenemos al ganador, a Martín Palermo. Señoras y señores. Se metió el rompe. Los hinchas independientes gritan Palermo, Palermo. O sea, es cosa, ¿no? Sí. Que aparezca, ¿no? El goleador que siempre le hace goles a Independiente. Viene para Jiménez. Silbera. La quiero, la quiero, la quiero. No puede. El cabezazo. ¡Gol Martín! ¡Gol! ¡Gol! De Boca, Martín y Martín, que vuelve a ser goleador del campeonato junto a Mauro Bosén. Martín, que ya tiene 222 en la historia grande de Boca. Y el goleador que gritaba a Martín, no sabía con quién se metía. Ganaba Independiente 1 a 0. Boca gana 2 a 1. Hablando de alguna desinteligencia defensiva, sale el arquero. Está a la expectativa. Esa pelota es de él, de cualquier manera. La pierde, pero la pierde. Acaricia a Román esa pelota. Ya está Caruso en el área. Martín cerca del punto del penal. Sueña Monzón, insaurrarle. Está en la media luna el petizo Chávez, haciéndole compañía al petizo Monche. Monche, River se defiende con 10 jugadores. El que le va a entrar a la pelota, Román, que está pidiendo que se acerque. Vaya a saber por qué jugada. Monche, allí llegó Monche. Román Monche, ahí se la devuelve o no. A ver, un zurdo y un derecho. Va el zurdo. ¡Gol! ¡Panermo no pudo! ¡Panermo y el segundo! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡El último clásico de Martín! ¡Soñó y lo hizo realidad! ¡A los 30 minutos! ¡Con gol del eterno! ¡Martín Palermo! ¡Boca! ¡Le está ganando a River! ¡Por 2 a 0! ¡Por 2 a 0! Aquí está el Cochi Chávez. Arranca Chávez. Intentará hacer la diagonal. Se abre, no ir. La pelota es para Palermo. La pega Martín. ¡No! ¡No! ¡El volador, sí! ¡Vamos a partir de eso! ¡Vamos a partir de eso! ¡Señores! ¡Que alcanza! ¡Arranca Sanfilippo! ¡Tiene ahora 227! ¡Panermo! ¡Y si no! ¡Con ese brazo! ¡Martín! ¡De cuenta! ¡En este partido! Si no lo hace Palermo no vale. ¡Qué barro! ¡No! ¡Tuvo espacio! ¡Se preparó! ¡Apuntó! ¡Le pegó! ¡Esta vez! ¡Nitrito! ¡Y pudo! ¡Impresionante! ¡No! ¡Tiene! ¡Señores! ¡Panero! ¡Vamos! Gracias por ver el video.